Amén, débole gloria a Dios, amén, dale un aplauso si usted tiene una mamá, usted tiene una hermana, usted está aquí el día de hoy Yo quiero que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, aleluya, aleluya Bueno pues feliz día de las madres, primero quiero darle honor a mi mamá también, ahí estoy llore y llore A mis hijas saben cómo hacerme llorar, mi esposo también, pero bueno este día es un día muy especial Mami te quiero decir que te amo mucho y gracias por todos los regaños, porque si me regaño mucho Era por mi culpa, pero yo te doy gracias porque yo sé que sin esos regaños que tú me dices Disciplina y sobre todo el amor que me dices, no fuera la persona que soy hoy, gracias Amén, también a las mamás que nos están viendo en línea, yo sé que hay muchas personas en línea Que nos están viendo, a familia Palomino, hay muchas personas que ustedes no saben Allá en Tijuana, en Guatemala, en todas partes que nos están viendo feliz día de las madres mamá Los amamos mucho, pero vamos a empezar porque yo sé que vinieron aquí el día de hoy ¿Quién está aquí por primera vez? Bienvenida hermanas, bienvenidas que Dios me las bendiga Allá atrás hay alguien allá, bienvenidos que Dios los bendiga a su casa El día de hoy es algo especial, porque sabemos que es el día de las madres Yo estaba estudiando para ver, digo Señor que es lo que tú quieres que yo traiga a tu pueblo el día de hoy Y empecé a buscar escrituras y encontré 222 escrituras respecto a mamá Yo dije oh my goodness, esto donde es donde se va a ir todo esto verdad Pero lo más importante hubo una mujer en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención Y el nombre de ella se llama Ana, pero vamos a orar primero, amén Padre te damos gracias Señor, te pido Señor de que tú hables sobre mi Padre Tú mueve mi boca Señor, pido Señor que estas palabras sean para edificarnos Señor Para saber Padre de que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros Señor Bendito seas Señor y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Sus hijos dicen amén, sus hijos dicen amén, amén, amén Les voy a invitar a que me acompañen a primera de Samuel 1 5 y dice Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido tener hijos Dice su rival irritada, enojada, intencionada porque Jehová no le había concedido tener hijos Así que cada año que subía a la casa de Jehová la irritaba así Por cual Ana lloraba y no comía Dice Alcana su marido le dijo Ana por qué lloras, por qué no comes, por qué estás afligido tu corazón Dice no soy yo mejor que 10 hijos Yo estaba cuando estaba yo estudiando esta, esta escritura Yo empecé a estudiar sobre Ana, Ana era una mujer, era una esposa El esposo de Ana se llamaba Alcana, él vivía en la región montañosa de Efraín Cerca del Silo, dice y la otra esposa de Alcana era Penina y tuvo hijos Pero Ana nunca tuvo ninguno Por eso Ana estaba muy afligida deseando desesperadamente un hijo Pero no había concebirlo ni no había podido ella quedar embarazada Pero a veces nosotros yo estaba leyendo hasta cuando yo estaba escuchando esta historia Dije yo wow esa historia está media triste Dije yo ella va todos los años, viene, le trae ofrendas Hace todo lo que tiene que hacer para ella poder tener un bebé Pero sin embargo ella no había podido tener ese bebé A veces nosotros hacemos cosas, hacemos esto que si me pongo aquí, me pongo allá Estoy en la alabanza, estoy en el altar A veces buscamos y seguimos y no se nos cumplen esos deseos Pero entonces dígale a su vecino tienes que tener una desesperación Cuando yo empecé a estudiar este libro de ella Ella tenía esta desesperación por tener un hijo Pero todo lo bueno se tiene que esperar Todo lo bueno no nomás te va a llegar así boom y ya está ahí Todo lo bueno tiene su tiempo Entonces yo seguí leyendo sobre Ana Y dije yo wow tenía, le hacían burla Oye pero tú no estás embarazada Cuántas veces a nosotros nos han hecho burlas Tú no puedes, tú no vas a hacer eso Pero yo le vengo a decir el día de hoy De que todo eso tiene una razón Porque usted está a punto de dar a luz algo nuevo Usted está a punto de dar a luz algo muy bueno Que el Señor dice pero cómo lo voy a hacer Señor Así como Ana ella esperó años Ella esperó muchos años para poder recibir algo bueno Que de Ana iba a nacer un profeta El profeta Manuel So yo no sé que usted está esperando Y usted ha estado orando a lo mejor por alguien Usted ha estado orando por su hijo Usted ha estado orando por un esposo Usted ha estado orando por algo Pero yo le vengo a decir de que Ana estaba desesperada En recibir eso de Dios Entonces cuando nosotros nos encontramos En ese momento de desesperación Tenemos que tener cuidado Ana ella estaba, ella se irritaba Ella, ella se la enojaban y todo eso Pero Ana yo le voy a seguir leyendo Dice y se levantó Ana después de haber comido En el versículo 9 dijo Y debido al silo mientras el sacerdote Elía estaba en la silla junto al pilar del templo Ella con amargura de alma Oró a Jehová y lloró abundantemente Dice él hizo el voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignaras a mirar la afición de tu sierva Y te acordaras de mí Yo no te olvidaré tu sierva Si no dirás a tu sierva un hijo varón Y yo te lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Usted puede ver en estos versículos Hasta el esposo decía Oyes que yo no soy suficiente para ti A veces nosotros tenemos cosas que decimos Es que a la hermana lo bendicen Pero a mí no Que no Dios es suficiente para usted Que no Dios es suficiente para usted Entonces aquí ella A mí lo que me dio un interés a mí Fue algo bien interesante Porque ella estaba orando Y en ese momento que ella oró Y le pidió a Jehová por un hijo El ser madres yo le voy a decir El ser madres no es algo fácil Pero no es difícil con Cristo Yo le voy a decir de que cuando Eva Eva nació A Eva no fue nacida por alguien Ella fue creada Eva fue creada con un propósito Nosotros hemos sido creados con un propósito Todos nosotros hemos cometido errores Como ella estaba irritada Ella se enojaba Pero Dios todavía le contestó Diga Dios me va a contestar Yo no sé lo que usted está esperando Que Dios le conteste Pero yo sí sé una cosa Que hay un Rey de Reyes Y Señor de Señores De que Él nunca engaña Y yo sé de que toda persona Que está aquí el día de hoy Usted está aquí por una promesa Usted está aquí porque Dios está Él sabe en la desesperación Que usted tiene A como continúe yo leyendo Una pregunta vino Dice cuál es tu deseo el día de hoy A lo mejor tú viniste aquí Porque es el día de las madres Trajiste a mamá Trajiste Yo no sé cuál es tu deseo El día de hoy Pero el deseo de Dios Es decirte que Dios está contigo No te, no te desesperes Yo estaba buscando esa, esa palabra Desesperación y yo le dije Señor cómo yo puedo explicarles Esa desesperación Hace cinco años mis dos hijas Una me dijo mami Me voy a casar Y yo Verdad Yo así como que Mi corazón me hacía así Y la otra me dice Mami voy a ir al colegio Y yo le dije Estoy bien orgullosa Yo de mis hijas Pero por atrás Yo estaba desesperada Por atrás yo decía Señor que voy a hacer Sin mis hijas Que voy a hacer Ya no Mi estilo de vida Ya que voy a hacer Ya que hago conmigo Cuando nosotros estamos En un momento de desesperación Yo entré en ese momento En un momento de depresión Porque yo estaba desesperada Yo decía A mis hijas Yo las llamaba A mi hija la llamaba A medianoche Ya te dormiste Ya comiste Ya hiciste esto Pero yo me identifiqué Un poco con ella Con Ana Con esa desesperación De madre Con ese deseo De ser mamá Pero al ser mamá Ella hizo algo Muy importante Que yo tuve que hacer Cuando mis hijas Ellas se fueron Se casaron Y eso Y no crean Que se movieron de estado Ella vive a cinco minutos De miso Yo soy Estoy siendo Un poquito extra Porque a veces Nosotros los padres Somos un poquito extras Somos un poquito exagerados Un poquito nomás O nomás yo No todas Ok, ok Estamos en el lugar Correcto Entonces Entonces yo estaba Yo estaba así como Desesperada Yo llamaba Y todo eso Pero yo me identifiqué Con ella Porque ella hizo Algo que yo hice Yo pensé Yo viniendo a la iglesia Siendo un líder Yo pensé Que yo ya lo había hecho Y lo número Que yo hice Fue entregarle A mis hijas Al Señor Para que ellas Le sirvieran Entonces nosotros Como padres Nosotros tenemos Que entregarles Ese deseo A nuestro Padre Celestial Entonces cuando yo vine Yo miré con ella Ella aquí en este Versículo Le dijo Yo te lo dedicaré A Jehová Todos los días De tu vida Y no pasase Una navaja Sobre su cabeza Nosotros Yo no sé Que usted tiene Pero usted tiene Que entregarle Esa cosa A su A Jehová Usted tiene Que entregarle Esa cosa Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo entonces Yo estaba así Yo era bien extra Y mi hija Cumplió años Me le metí A su dormitorio En la universidad No me pregunten Cómo entré Porque entonces Pongo en problema La seguridad De la universidad Pero me metí Ahí hermanos Entonces Como tú sigues Leyendo esa historia Ella fue Y llevaba Extras ofrendas Llevaba Cuando hacían La celebración Ella llevaba Estos sacrificios Para poder Ella tener Un bebé Pero nosotros Qué sacrificios Estamos haciendo El día de hoy A ver cuál es Entonces cuando Yo me identifiqué Con Ana Me dijo Sabes Daily Cuál era tu problema Tu problema Era que tus hijos Eran tu Dios Yo no soy tu Dios Quieres que te los Entregue Te los doy Para atrás A veces Nosotros Pensamos Que nosotros Podemos hacer El mejor trabajo Que Dios Hermanos Ese problema Que usted tenga Usted Entregueselo Al Señor Al Rey de Reyes Y Señor De señores Porque Porque usted Me dijo El Señor Me está diciendo Daily Tú quieres A tus hijos De vuelta Yo como Sí Porque los Extrañaba Mucho Era una emoción Entonces Yo estaba Desesperada Yo decía Señor Pero hace Cinco años Cuando a mí Me pasó eso Yo duré Un año No quería Hacer nada No quería Comer No quería Trabajar No quería Hacer nada Pero cuando Yo miré Que cuando Tú haces Y le entregas Cualquier cosa Que sea Tu Dios En mi caso Hace cinco años Mi Dios Eran mis hijas Pero cuál es Su Dios Ahorita Puede ser Su Dios El Instagram Puede ser Dios Su Facebook Puede ser Dios Su esposa Su hijo Cuál es En verdad Mente Su Dios El día De hoy Mamás Yo quiero Honrarlas Porque yo sé Que mamás No es ser fácil Pero ser padre Tampoco es fácil Yo me puse A pensar Dije yo Cómo dirá Nuestro papá Dios Mirándonos A la universidad A la medianoche A buscar a su hija Pero entonces Yo seguí Leyendo Y a veces Nosotros Tenemos que Entregarle Cosas Al Señor Aunque nos Duelan Yo viví Con mis hijas Yo iba A campamentos No sé Hasta cuántos Campamentos Yo fui Con ella Y estuvo Bien Pero ese Era ese Momento Nosotros Pasamos Por diferentes Etapas Pero nosotros Tenemos que Aprender A entregarle Al Señor Lo que nos Está Comiendo Adentro Amén Entonces Así como Ana Para que Algo Bueno Viniera Tuvo Que tardarse Su tiempo Para que Ana Pudiera Tener Ese deseo De tener Un hijo Tuvo Que esperar Un buen Tiempo Y yo Le estoy Diciendo A usted El día De hoy Esa Cosa Que usted Está Esperando Ese Trabajo Que usted Está Esperando Esa Esposa Que usted Está Esperando O ese Milagro Se Toma Su Tiempo Pero Nosotros Cuando eso Va a Venir Usted Tiene Que Entregárselo Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Ya no Más Voltee A ver Lo que Tiene Y lo Que No Tiene Lo que Pasó Y lo Que No Pasó Porque El Señor Quiere Darle Eso Que usted Ha Estado Esperando Amén Dele Un Aplauso Al Señor Entonces Yo Le voy A decir Una De Las Cosas Yo Me Sentí Desesperada Y la Palabra Desesperada Quiere Decir Mostrar La Voluntad De Asumir Cualquier Riesgo Para Cambiar Una Situación Mala O Peligrosa Los Anuncios Son Intenso Desesperado De Ganar Votos En Un Momento Una Persona Desesperada Está Dispuesto A Tomar Cualquier Medida Y Puede Ser Peligrosa Cuando Nosotros Nos Encontramos Un momento De Desesperación Nosotros Podemos Tomar Decisiones Equivocadas Cuando Nosotros Nos Ponemos En Este Momento De Desesperación Podemos Hacer Pactos Con El Enemigo Nosotros Tenemos Que Mirar Cuál Es La Etapa En La Que Usted Está Pasando Ahorita O Está Escuchando La Voz De Dios O Estaba Escuchando La Voz De Tu Necesidad Yo Lo Voy A Estaba Estudiando Y Cuando Yo Estaba Viendo A Eva Y Luego Leí Dicen El principio Señor Creó El cielo Y La Tierra Entonces En El Versículo 4 4 Creo Que Habla Que Cuando Ellos Movieron Estaba Leyendo En Génesis Capítulo 1 Cuando Ellos Fueron Y Mordieron Esa Fruta Y Luego El Señor Les Habló A Dan Y A Eva Y Le Dice Ellos Corrieron A Esconderse Yo Lo Voy A Decir Dije Por Que Corrieron A Esconderse Era Porque Ahora Ellos Escucharon La Voz De Dios Por Fuera Y Ya No Por Dentro Entonces Ahorita Cuál Es La Voz De Que Usted Está Escuchando Estás Escuchando La Voz De Afuera O Está Escuchando La Voz De Adentro Cuando Tú Escuchas Por Adentro Tú Vas A Escucharlo A Él Amén Entonces Yo Le Dije Señor En Ese Momento Hay Varias Maneras De Que Nosotros Nos Para En Escuchar De La Voz De Dios Número Uno Es De Que No Te Des Por Vencida Dígale Su Vecino No Se De Por Vencido No Se De Por Vencido Yo No Me Di Por Vencida Hermanos Y Yo Creo Que En ese Momento Que Yo Pasé De Ansiedad Cuando Yo Según Verdad Sentí Que Perdía Mis Hijas Pero En Verdad Mente El Señor Las Estaba Preparando Ahora Mi Hija Es Una De Las Pastoras Que Tiene A Mil Mujeres Con Ellas Pero Esos Son Sacrificios Que En El Momento Yo No Miraba Yo No Más Quería Mi Baby Aquí Conmigo Verdad Pero No Se De Por Vencida En Ese Momento En Esa Área En Donde Usted Está Ahorita Yo Le Voy A Dar Esa Escritura Que Está En Filipenses 4 6 Peticiones Y Dárselas De Dios En Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracia Y La Paz De Dios Que Sobrepasará Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Yo Le Voy A Decir De Que Usted Piense En Esa Área Donde Usted Está Sintiendo Que Tiene Un Tipo De Ansiedad Dice Pastora Pero Yo No Tengo Ninguna Ansiedad Que Es Lo Que Te Preocupa En El Día De Hoy Y Luego Cuando Yo Empecé Estaba Leyendo Esta Historia Y Tengo Muchos Papeles De Notas Pero No Creo Que Voy Por Todas Las Notas Porque Era Tan Interesante Esta Mujer Que Ella No Se Dio Por Vencida En Seguir Orando Hermano Yo Le Estoy Diciendo El Día De Hoy De Que Papás Sigan Orando Hermanos Sigan Orando En El Momento Que Usted Para De Orar No Nos Espera Algo Bueno Hermanos Tenemos Dígale Su Vecino No Deje De Orar Y Eso Es Lo Que Es En El Punto Dos Es De Que Orar Por Todo Y Yo Cuando Estaba En Esto Digo Ok Voy A Orar Porque Me Siento Así Voy A Orar Por Esto Ore Por Todo Yo Oro Por Lo Que Me Voy A Comer Yo Oro Cuando Me Voy A Meter Al Baño Yo Oro Cuando Mis Hijas Se Va A Trabajo Yo Oro En Todo Momento No Debemos De Ahorita Hermanos Como Está El Mundo La Gente Ya No Quiere Orar Solo Hace Señor Amén Que Dijiste Hermanos Hay Que Empezar A Doblar Rodillas Como Lo Hacíamos Antes Hay Que Empezar A Decir Al Señor Abrir De La Boca Que Es Lo Que Usted Quiere Que El Señor Haga Porque Si No Él No Lo Puede Hacer Usted Tiene Que Pedírselo Pero Ahora Ya No Quiere La Gente Orar Solo Dice Señor Gracias Por La Comida Amén Que Es Eso Tenemos Que Empezar A Orar Empezar A Enseñar A Nuestros Hijos Que No Dejen De Orar Ya Sacaron Porque Usted Ahora Va A Sacar La Oración De Su Casa Ana Ella No Dejó De Orar En Ningún Momento Aunque Usted Este Enojado Aunque Usted Este Enojada Ore Pídale A Dios Él La Va Escuchar Ella Estaba Orando Con Tanta Irritación Pero El Señor La Escuchó Hermanos Usted Está Pasándolo Está Irritado Está Irritada Ore Enseñele A sus Hijos A Orar Cuando Fue La Última Vez Que Usted Agarró A sus Hijos En La Mesa Y Le Dijo Sabes Que Mamita Vamos A orar Por Esto Sabes Que No Te Preocupes Va Todo Va Estar Bien La Nación Está Fallando En Este Momento Porque No Están Orando Lo Su Su Siente Los Cristianos Ya No Están Orando Están Criticando Hay Personas Que En Vez De Criticar Porque Las Personas No Quieren Venir A la Iglesia Es Porque En Vez De Orar Están Criticando Pero La Iglesia Se Hizo Para Orar La Iglesia Se Hizo Para Que Crezamos Juntos Amar Unos A Otros Hoy Este Día Que El Día De Las Madres Si Yo Alguien Que Yo Quiero Que Usted Se Lleve El Día De Hoy Es De Que Hay Que Orar Por Su Familia En Ese Momento Yo No Sabía Ana No Sabía Por Qué Estaba Pasando Tanto Tiempo De No Estar De No Tener A Su Hijo Por Qué Porque Él Iba Ser Un Gran Profeta Usado Por Dios Todo Lo Bueno Se Tiene Que Tomarse Su Tiempo Amén Él Dice En Tesalonicense 5 16 Dice Estad Siempre Gozosos Orad Sin Cesar Dar Gracias En Todo Porque Es La Voluntad De Dios Para Que Vosotros Para Con Vosotros En Jesucristo Hermano Si usted Está Pasando Algo No Deje Que Nada Le Quite Su Gozo Estoy Quebrado Estoy Quebrado Pero No Me Voy A Dejar Del Enemigo No Tengo Trabajo Pero Yo Sé Que Si Voy A Agarrar Hoy No Puedo Dar Pero Yo Sé Que Si Mañana Si Voy A Poder Dar Ya Pare De Llorar El Enemigo Quiere Atraparlo En Las Circunstancias Pero Usted Tiene Que Decir Con Gozo Señor Gracias Gracias Por esto Que Estoy Pasando Gracias Por Todo Lo Que Me Ha Pasado Porque Yo Sé De Que Algo Grande Viene Amén El Último Es De Que Dice Que Haz Todo Todo Con Amor Hermanos Ahorita Yo Estaba Llorando Hace Ratitos Porque En Este Mundo Falta Mucho Amor Hay Hay Mucha De 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 Amor Ahora Ya No Te Hacen Nada Si Tú No Les Das Algo A veces Es Una Falta De Amor Se Está Volviendo Algo Tan Egoísta Este Mundo Se Está Volviendo Tan Egoísta Pero Yo Sé Que Aquí Hay Un Pueblo Que Va A Tomar La Decisión El Día De Hoy En Dar Más Amor Amén ¿Quién dice Amén? Porque El Mundo Está Cadeciendo Cada Día Más De Falta De Amor Pero No Le Estoy Hablando El Amor De Una Persona Le Estoy Hablando Del Amor De Dios El El Amor Yo Lo Voy A Decir El Amor De Una Persona Le Va A Durar Cinco Minutos O Gracias Mi Esposo Todavía Me Ama Yo Sé Que Me Amar Hasta Que Venga Jesus Más Le Vale Pero El Amor Hermanos Que Nosotros Tenemos Que Enfocarnos Es En Él Porque Yo Para Poder Amar Yo Tengo Que Amar A Dios Primero Viene Así Y Luego Se Lo Doy A Mi Esposo Pero Yo No Puedo Ahorita Con Todo Esto De Las Redes Sociales Se Aman Más Ellos Mismos Se Llama Selfie Que Guapa Estoy Pero Que Paso Que Lo Que Hizo Cristo Por Mi Empiece A Compartir Su Testimonio Lo Que Dios Le Ha Sacado Lo Que Dios Lo Ha Sacado Hermanos Hay Una Cadencia De Amor Pero Yo Les Voy A Dejar Con Eso Es De Que Porque Hay Una Cadencia De Amor Es Porque Hay Raíces De Enojo Tenemos Que Perdonar Hay Diferentes Etapas Del Perdón A Veces Podemos Ser Un Poco Necios A Veces Nos Ponemos Es Que A Mi Me Gusta Así Pero No Es Que Va Así No Pero Es Que Yo Quiero Así El Orgullo Del Ser Humano No Nos Deja Ver Más Allá De Lo Que El Señor Quiere Hacer En Su Vida Entonces Yo Estaba Leyendo Y Digo Entonces Pero Aquí Las Buenas Noticias Es De Que El Señor Nos Puede Cambiar El Señor Hoy Quiere Decirle Número Uno Le Dijo No Te Des Por Vencida Número Dos Ora Por Todo Y Número Tres Haz Todo Con Amor Y Es Lo Voy a Leer En Juan En 15 12 Dice Este Es Mi Mandamiento Que Os Améis Unos A Otros Como Yo Es Amado Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Ponga Su Vida Por Sus Amigos Ya Os Llamaré Servios Porque El Siervo No No Sabe Lo Que Hace Su Señor Pero Os Es Llamado Amigo Porque Todas Las Cosas Que Oí De Mi Padre Hermanos Si yo Quiero Que El Día De Hoy Ustedes Se Lleven Algo Es De Que Tenemos Que Amar A Nuestro Prójimo Tenemos Para Nosotros Poder Tener Esa Fe Tener Esa Desesperación Como Ana Que Ella Quería Algo Del Señor Ella Hizo Estas Tres Cosas Ella No Se Dio Por Vencida Ella Estaba Desesperada Por Su Visión Que Ella Tenía Pero Ella Estaba Orando Aunque Cuando Estaban Burlándose De Ella Porque Ellas Estaban Burlando De Ella Cuántas Veces No No Han Burlado De Usted Y Decir Sabes Que Ahí Va Otra Vez Ya Cae Otra Vez Míralo Ahí Está Otra Vez Maltratando A La Vecina Míralo Ahí Va Otra Vez Míralo Ay Pitando Los Que Van Saliendo Del Walmart Hermanos Tenemos Que Cambiar Nuestros Hábitos Con Más Hábitos De Amén Si yo Quiero Hoy Decirles De Que El Señor A mí Me Estaba Hablando Y Era Que Cuáles Son Esas Cosas De Esas Tres Cosas Que Nos Hace Falta A lo Mejor Ya Nos Dismos Por Vencidas Y Nos Podemos Poner De Pie Yo Quise Tomar Este Tiempo Un Tiempo Mejor Para Orar Porque Nosotros Necesitamos Que Tener Esa Urgencia De Orar Y Hoy Vamos A Hacer Algo Diferente Que No Hemos Hecho Si El Grupo De Alabanza Puede Pasar Por Favor A Lo Mejor Yo No Sé Usted Pero Cuando Fue La Última Vez De Que Usted Oró Por Una Person Cuando Usted Fue La Última Vez Que Dijo Sabes Que Yo Necesito Que Orar Un Poco Más O Sabes Que Yo Ya Quiero Tirarlo A La Toalla Porque Mi Hijo No Cambia Mi Marido Sigue Tomando Mis Hijos No Quieren Venir A La Iglesia Ya Estoy Cansada Señor A Lo Mejor Te Estás Dando Por Vencida No Se Le Olvide Que Servimos A Un Rey De Rey Señor De Señores Que Él Puede Venir Hasta El Último Momento Hasta El Último Minuto A Cambiar Su Vida Amén Dele Una Gloria Al Señor Y Ahorita Yo Quiero Que Vamos A Hacer Algo Yo Quiero Que Usted Le Ponga Agarre La Mano De Su Vecino Y Vamos A Practicar Lo Que Dice La Palabra De Dios Vamos A Empezar A Orar Unos Por Otros Cuando Nosotros Oramos Por Alguien Tus Penas Se Van Cuando Tú Oras Por Alguien Tu Enfermedad Tiene Que Irse Cuando Tú Oras Por Alguien Tu Hijo Regresa A Casa Cuando Tú Oras Por Alguien Tu Esposo Tu Esposa Cambia Pero No Tenemos Tenemos Que Practicarlo Y Y A Tomar Este Minuto De Oración Yo Quiero Que Usted Ore Por Su La Persona Que Tiene Al Lado Lo Que El Señor Le Ponga En Su Corazón Y Vamos A Cerrar Todos Nuestros Ojos Porque Tenemos Que Poner En Práctica Nuestra Nación En Orar Cuando Se Le Metan En Frente Ya No Lo Maltrate Cuando Se Le Metan En Frente Ore Señor Bendícelo Porque Lleva Prisa Pero Ya No Lo Maltrate Sino Ore Por Él Y Vamos A Empezar A Orar Yo Quiero Que Usted Empiece A Orar En Este Momento Yo Voy A Orar Por Todas Las Mamás Pero Vamos A Orar Vamos A Tomar Un Minutito En Oración Y Lo Que Le Venga En Su Corazón Está Por Una Depresión Usted No Sabe Si Su Vecino Está Necesita Un Milagro De Finanzas Usted No Sabe Si Su Vecino Tiene Problemas En Casa Pero Ahorita Vamos A orar Y Empecemos A orar Padre Te Damos Gracias Señor Abra Su Boca Hermano Padre Te Damos Gracias Señor Por Cada Uno De Nuestros Vecinos Señor Cada Uno De Hijo Señor Que Estamos Orando Padre Estamos Orando Señor Padre Pedimos Por Cada Casa Que Está Siendo Representado Aquí Señor Pedimos Padre Que En Este Día Señor Que Tú Hiciste Padre Tú Hiciste Señor De Que Ellos Vinieran Porque Querían Activar Esa Desesperación En Orar En No Darse Por Vencida Señor Que Cada Persona Esa Conexión Que Está Haciendo Cada Uno Señor Nos Están Dando Por Vencida Por Ese Hijo Por Ese Esposo Por Ese Vecino Por Ese Trabajo Señor Yo Pido En El Nombre De Jesús Señor Que Tú Empieces A Mover Padre Empieza A Tocar Cada Casa Señor Empieza A Sanar Señor En En Nombre De Jesús Padre Yo Te Doy Gracias Señor Yo Te Doy Gracias Por Tus Hijos Padre Porque Yo Sé Padre Que Tú Tienes Un Propósito Sobre Sus Vidas Porque Cada Uno De Aquí No Nació Por Error Si No Nacieron Padre Porque Tú Dijiste Que Nacerían Gracias Señor En El Nombre De Jesús Todos Dicen Amén Puedes Soltar Del Aplauso Al Señor Verdad Que Se Siente Muy Bonito Orar Por Alguien Amén Ahora Todos Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Yo Voy A Hacer Un Llamado Puede El Grupo Del Altar Venir Y A Lo Mejor Ustedes Dicen Sabes Que Si Ustedes Tienen Grupo De Grupo De Crecimiento Pasen Para Ayudarnos A Orar Porque Yo Sé De Que No Pueden Irse Sin Escuchar Este Llamado No Pueden Irse Sin Decirles Señor Este Mensaje Fue Para Mí Porque No He Estado Haciendo Las Cosas En Amor O Este O Sabes Que Me He Estado Dando Por Vencida Y Y No He Estado Orando Lo Suficiente A lo Mejor No Sé Orar Si Este Eres Tú Yo Quiero Que Usted Cierre Sus Ojos Y Empiece A Interceder Hermanos Y Y Tú Dice Sabes Que Yo Me Quiero Reconciliar Con Mi Dios Pero No Sé Cómo Pastores Que Estoy Muy Ofendida Pastora Estoy Muy Dolida Pastora Pero Yo Le Vengo A Decir Que El Señor Lo Ama El Señor La Ama Lo Ama Y Él Quiere Algo Nuevo Para Usted No Le No Se De Por Vencida A Dios Y Con Todos Teniendo Los Ojos Cerrados Yo Voy A Contar Hasta Tres Y Cualquiera De Esas Áreas De Que Usted Dice Yo Necesito Oración Yo Quiero Que Levante Su Mano Uno Dos Y Tres Amén Gloria a Dios Yo Miro Las Manos Aleluya Paz Hermanos Ahora Vamos a Hacer Algo Que Yo Quiero Que Usted Vamos A Terminar Y Usted Si Necesitas Oración Vengan Aquí Estamos Un Grupo Para Orar Y Venir Un Acuerdo Con Usted Y Vamos A Cerrar En Oración Pero No Nos Podemos Ir Sin Darle Crédito Darle Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Todos Vamos A Levantar Nuestras Manos De Un Aplauso A Los Que Están Viniendo Hermanos Cuando Ustedes Vienen Aquí Al Altar No Es Para No Queremos Burlarlos De Usted No Queremos Orar Con Usted Queremos Dejarles Saber Que Dios Lo Ama Gloria A Dios Que Mejor Regalo Que Una Madre Puede Tener Que Eso Yo Diga Señor Jesús Yo Te Doy Gracias Por Mi Vida Yo Hoy Decido A Reconciliarme Contigo Yo Hoy Decido A Orar Más Yo Te Pido Que Escribas Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Yo Decido Seguirte Y Confeso Todos Mis Pecados Te Los Entrego A Ti En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Dele Un Aplauso Al Señor Padre Venimos Ante Ti Señor Cerramos Este Servicio Señor Nos Vamos De Casa Pero No De Tu Presencia Bendice Cada Hogar Señor En El Nombre De Jesús Y Su Pueblo Dice Amén Que Dios Me Los Bendiga Los Vemos El Próximo Domingo Traiga Un Amigo Hasta Luego Mi consumers S Brien S T S Gracias.